¡Patila! ¿Corre? Sí ¡Patila! Corre para la puerta, Emilio, corre para la puerta Para mí no, para la puerta Corre, para que él corre, venga Para allá no, para la puerta de la calle Para el portón verde grande Para allá, para allá Estoy como un torpe Te digo para allá ¡Patila! 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 Emilio, mírame ¡Patila! ¡Video! ¡ Norwegian! ¡Suscríbete! 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 Sí, muy bonito, con todas las bolsas de basura, precioso. Vamos al césped, vamos al césped, que hay que bonito en el césped. Se tendrá que ver una cosa con la otra, con lo que se esté viendo. Dejá de que mueva un poco, ¿no? Se está grabando, Lobi. ¿Está grabando, Lobi? Sí. Ya, mira. No se la meter, por favor. No, no, déjala quieta ahora. Prefiero a San Antonio. ¡Achila! Sí, ya la cara, Ucrao, ¿eh? Si quieres verle de frente, es por lo de frente. ¿Eh? Sí, ya la cara. ¡Ah! Súbela para arriba para que mira para arriba, no para abajo. Pues tiene que tirarle el niño por eso así. Así, claro. Para arriba. Ahí. Ahora, ahora. Mínalo, mínalo para que mira. Ahora, las cosas son arriba. Lo único que tenemos, teníamos que estar tres, tres personas que nos entendiéramos. No doy un niño. Bueno, no pasa nada, Antonio. Menos mal que tenemos niños y si no... Te digo, te digo. Te digo. Si no, no pasaría nada porque yo le pongo eso ahí encima y él mira para arriba. Dale, dale, mira. ¡Ah! 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 Tío, tú la has mojido. ¡La has movido! Me asusta, saludos. ¡Ah!